Dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste contigo y aún te supe amar Vivo pensando en mirarte y no lo consigo Recuerdos son espinas que hieren mi alma Vivo pensando en mirarte y no lo consigo Recuerdos son espinas que hieren mi alma Vivo pensando en mirarte y no lo consigo De la puta... escucha esta música y se te hace pero como vas a hablar